La primer carta que tu me mandaste Luego al instante me puse a leer Donde decías que ya no eres mía Y que conmigo no ibas a volver Luego que vi lo que decía la carta Luego me dieron ganas de tomar Y al momento me fui a la cantina Y ya borracho me puse a llorar El sentimiento que he traído es muy grande Por esa ingrata que me abandonó Sirva más copas señor cantinero Solo tomando calmo mi dolor Por tus ojitos yo daba mi vida Te había entregado todo el corazón Pero hoy me dices que ya no eres mía Hoy por tu culpa me voy al panteón Esa carta yo no te la contesto La hice pedazos y la hecha a quemar Porque me dices que ya no me quieres Mujer ingrata me quieres matar Ya me despido mujer traicionera Tal vez con otro te vas a casar Te deseo suerte y que seas muy dichosa Yo en la cantina me voy a quedar Yo en la cantina me voy al panteón 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 Yo en la cantina me voy al panteón